Hola, buenas tardes. Voy a hablar de los Hacklabs, que son los laboratorios hacker que surgieron en bastantes ciudades o poblaciones de España, sobre todo a partir de los años 2000, y que es una de las maneras en las que en nuestro territorio se instanció la cultura hacker y el movimiento por el software libre. Aquí tenemos la lista de los Hacklabs del Estado español. La mayoría de ellos, podríamos decir, que ya no operan o están desactivados. Y el primero fue el Kernelpanic, que se abrió en el centro social ocupado Las Naus, en Barcelona, en el año 2000. Luego explicaré un poquito más qué hacían. Lo que quería explicar ahora es el contexto global en el que surgen los Hacklabs. En el año 2000, a nivel global, han pasado o están pasando dos cosas que, a mi juicio, son muy relevantes para este movimiento. La primera es el levantamiento zapatista, que, como sabéis, tuvo lugar el primero de enero del año 1994 y que, en palabras de los zapatistas, no se proponía tomar el poder, sino hacer algo un poquito más difícil, hacer un mundo nuevo. Para hacer un mundo nuevo, la práctica política zapatista fue radicalmente distinta de la de la izquierda tradicional y, además, fue el primer movimiento, tanto él como sus redes de apoyo, en utilizar la red para fortalecer la lucha, extenderla, globalizarla y crear solidaridad. Y creo que la clave de que pudieran conseguirlo es que su propia práctica política, no su propio discurso político, pero no lo que decían, sino lo que hacían, tenía las cualidades, las características de una red distribuida y era, por tanto, muy amistoso con las redes y, de manera natural, se extendía y se hacía fuerte en ellas. Unas redes que, en 1994, pensad que Internet recién se estaba abriendo a usos comerciales, ¿vale? Por tanto, no había unos precedentes en los que mirar. Por eso creo que es el momento, a mi entender, fundacional o matricial que creó la matriz, mal llamada comunicativa, porque en realidad no se trata de comunicación, sino de acción política, que después hemos ido instanciando y adaptando desde entonces. El otro hecho global, que me parece muy relevante, tiene que ver con el hundimiento de las empresas.com, que se sitúa más o menos en el año 2000 con el cambio de siglo. Entonces, este hundimiento, que por supuesto está sujeto a interpretaciones, tiene que ver con mercados financieros, con capital riesgo, con valoración de expectativas, con nueva economía, etc. Pero, en resumen, lo que podemos decir que ocurrió es que el consorcio informacional fracasó en su modelo de hacer de Internet otra televisión. Así que tenemos una emergencia de formas de lucha que se hacen fuertes y viven muy amistosamente en la red y tenemos un hundimiento del modelo capitalista de explotación de esas redes, que no me estoy ahora refiriendo a redes tecnológicas, sino también a la red como modelo relacional. Entonces, esa emergencia, por un lado, de lo social y ese hundimiento del modelo capitalista de explotación, creo que es lo que permite la eclosión de ese ecosistema exuberante y tan rico, del cual los hacklabs son solo una expresión, pero podríamos meter ahí los hackmeetings sin dominio y un infinito, etc. Este es el mapa en el que… ¿Quiénes lo hicieron? La gente de Hackitectura, o sea, está hecho en el 2004, es un mapa geográfico porque, si veis, Barcelona está allí, en el centro está Madrid y Galicia por allí y el sur por allá, y entonces, bueno, ahí más o menos salimos todos y me gusta mucho, no solamente por lo que refleja en sí, sino por la línea del tiempo, que supongo que, no sé si desde ahí se puede ver, que está aquí abajo, creo que no, en la que, bueno, se van mezclando de una forma muy natural, una línea del tiempo en la que tenemos acontecimientos narrativos, acontecimientos tecnológicos y acontecimientos políticos formando el continuo que nos permite crear este ecosistema. Bueno, ¿qué se hacía en los hacklabs? ¿Cuál era lo que ahora diríamos su hoja de ruta? Bien, pues creo que la propuesta es muy contundente en cuanto a que lo que hay que hacer, lo que nos dicen los hacklabs que hay que hacer, es reapropiarse del conocimiento. Podríamos decir que los hacklabs tenían un fuerte deseo de pastilla roja, esto no me lo invento yo, está cogido de la web, de los hacklabs que he puesto aquí ahora en PDF para que fuera todo mucho más ágil, ¿no? Una pastilla roja que nos va a abrir de par en par las puertas del conocimiento sobre la realidad del mundo y que es una realidad que para ese año 2000 sabemos ya que está muy implicada en tecnología, o si me permitís la licencia poética, está hecha de píxeles. Así que en una sociedad en la que el conocimiento es poder, los hacklabs luchaban por socializar ese conocimiento y redistribuirlo de una manera más justa y evitar que quedara pertrechado, amurallado y privatizado detrás de muros construidos por patentes y copyrights. Entonces, se da la paradoja de que los hacklabs que amaban la tecnología y las redes y también su efecto desterritorializante, podríamos decir, a la vez se territorializaron fuertemente en colectivos, en grupos que funcionaron humanamente muy ensamblados. Entonces, es como si los hacklabs dijeran, bueno, han surgido los ordenadores, por aquel entonces eran esas torres grandes, ¿no? Y en la mesa en la que estábamos reunidos, ahora en medio están los ordenadores y entonces no podemos vernos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar completamente los ordenadores, vernos las caras, reconocernos, hacernos fuertes, orgánicos, amarnos también, para después podremos ya volver a poner los ordenadores, que entonces es seguro que no nos van a separar. Y así es lo que creo que hicimos, vaya. Entonces, ¿cómo se concretaba esto? Bueno, si yo os digo que en los hacklabs se hacían charlas de programación, pues diréis, bueno, pues claro, pues obvio, ¿no? Que otra cosa se podría hacer, ¿no? Si os digo que esas charlas de programación, por ejemplo, que hacíamos cursos de Python en el mercado de San Fernando los sábados por la mañana, mientras los vecinos y vecinas compraban el pollo o la fruta, ¿no? Entonces, eso ya puede haceros pensar que se creaban situaciones un tanto surrealistas, en el sentido literal de la palabra, ¿no? Situaciones que a ojos de ahora podrían parecer un poco absurdas, pero que el mensaje con el que se hacía era muy claro, ¿no? Era decir, bueno, lo que estamos haciendo por las tardes, noches, que es el tiempo libre en aquel sótano, que es el único local que podemos pagar con nuestro dinero, no hay nada malo en ello, y nuestro deseo sería que eso lo hiciera todo el mundo a plena luz del día. Así que lo mejor que podemos hacer es, en tanto que podamos, salir a los mercados los sábados por la mañana a mostrar qué es lo que estamos haciendo allí escondidamente, ¿no? Entonces, el colmo de esta absurdidad, si queréis, lo tenemos en las jornadas circulares, que no, o sea, todas estas webs están perdidas y esto lo he encontrado en un archivo RG donde no hay imágenes. Las jornadas circulares consistían en ir al metro de Pacífico, que es la línea circular, entrar a una hora determinada, entrar en un vagón determinado y dar una charla, pues por ejemplo, de voladores emisores de wireless. Aquí están las fotos, son fotos que no son muy buenas, ¿no? Pero ahí se puede ver a un compañero que está en el fondo de un vagón con la pizarra y nosotros estamos mirando y tal, ¿no? Entonces, digo que el contexto que he intentado explicar antes, esa inauguración de cómo han de ser las luchas en el siglo XXI que nos legó el movimiento zapatista junto con el hundimiento de las .com, ¿no? Ese impas del capitalismo en cuanto, bueno, tenemos unas tecnologías pero que no sabemos cómo explotarlas, creo que abrió la posibilidad de hacer esas cosas tan absurdas, pero que de pura absurdas tenían mucho sentido y que si nos planteásemos hacerlas ahora veríamos que ahora seguramente no encontraríamos sentido para hacerlas, ¿no? Seguramente ahora son mucho más difíciles que hacer. Bueno, así que lo que hacían los hublabs era tomar la calle para inundarla de conocimiento y otra cosa que hacían era luchar contra las políticas de privatización de ese conocimiento, como he dicho antes, vinculado a las leyes de copyright y de patentes y se organizaban acciones. O sea, no puedo aquí enumerar, pero así digamos que lo más emblemático, la acción predilecta era ir a la puerta de la SGAE. Esto está recogido por la prensa, es en Zaragoza y en la puerta de la SGAE lo que se hacía era repartir música o incluso montar allí un dispositivo precario para bajarla de internet y repartirla o hacerla sonar o así, ¿no? Y en estas acciones se avisaba a la policía, se avisaba a la prensa y se avisaba a la SGAE y nunca hubo nadie detenido porque en una plena campaña de criminalización de las descargas las descargas no eran ilegales, por tanto, se podían hacer, ¿no? Y un tercer eje de trabajo era la producción de desarrollos propios, desarrollos que tenían que ver con el avance del hacktivismo. Vale, aquí, por ejemplo, en la parte inferior lo que estamos viendo es que en el año 2002 el hacktivismo de Madrid se retransmitiría por radio, ¿no? Entonces, ahora eso nos puede parecer algo bueno, pues está bien hacerlo, ¿no? En el año 2002 nadie lo hacía, entre otras cosas porque no existía DSL ni nada de eso, ¿no? Entonces, eran unos desarrollos muy, muy, muy precarios pero muy, muy, muy avanzados. Aquí, por ejemplo, se habla que en el año 2002 se está formando una red chinilos gratuita en Madrid. Entonces, eso pues era subir a los tejados, poner antenas wireless y tal. O sea, una serie de desarrollos que no podías llevar adelante ni siquiera en la mejor de las empresas en la que pudieras conseguir trabajo. Bueno, aquí, por ejemplo, o sea, para ilustraros la importancia de esto que está en el año 2002, aquí tenemos un correo del año 2003 en una lista abierta que se puede leer sin contraseña en la que empezamos a hablar de que Telefónica se está planteando entrar en el mercado de wireless, ¿no? O sea, fijaos, y todavía no estaba claro que pudieran hacerlo porque aquí nos estamos planteando qué podemos hacer al respecto para que no ocurra esta reprivatización. Otro desarrollo de los muchísimos que hicieron pues es la distribución X-Sebian. Era una distribución en un CD autoarrancable, autoinstalable, una Debian Geneulinus. Y entonces aquí, no sé si lo podéis leer, pero bueno, está todo el kit del activista. ¿Qué tiene que saber un activista? Porque esto se hizo en el año 2003, pues tienes que saber hacer, es tu obligación, saber hacer vídeos, saber hacer audios, chatear, y bueno, y todo ello lo más que puedas por tu seguridad cifrado y lo más que puedas en línea de comandos, ¿no? Este era un poco el que, bueno. Por ir terminando, todo esto tiene su reflujo, del cual seguramente podremos hablar si os interesa en las mesas o en el debate. Todo esto se va desactivando y por señalar un momento finalizador del ciclo, aquí tenemos el momento en el que el primer hack lab, el de Barcelona, Kernel Panic, en el año 2009, a los 10 años, se autoliquida, ¿no? Y con el sentido de humor que nos caracterizaba, pues lo hace el día de los muertos para que lo podamos velar y enterrar convenientemente. Entonces, este declive, digamos, lleva a que proyectos tan, o sea, los proyectos que pueden quedar de este ecosistema que he mostrado antes en el mapa azul, tan significativos como, por ejemplo, Sin Dominio, que se recoge aquí en el Ciberpaís en el año 2000, se recoge su fundación, pues se encuentran ahora en serio riesgo de continuidad por un montón de problemas, entre ellos, pues el económico, todo lo que ha aportado la cultura de la gratuidad, todo lo que a partir del 2004 la industria, como sabéis, a través de la web 2.0, pues recupera ya una iniciativa en cuanto a modelos de explotación y esto, pues, gira completamente la tortilla y entonces nos vemos en una serie de, esto es de ahora, desde la fecha, desde el 13 de este mes, en una serie de problemas que tienen que ver con lo económico, pero también, en mi opinión, con el sentido de estos proyectos que tuvieron su ventana de oportunidad, pero que casi podríamos decir que fue un milagro que pudiéramos hacerlo. Con esto termino. Gracias. 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 Gracias.